¿Qué es lo que te quedas con el reloj todo el rato? ¿Prefieres desconectar del tiempo y de todo? ¿Sabes lo que pasa? Que como trabajo en lo que trabajo, pues me veo obligado a sacar el reloj. En mi vida personal lo llevo siempre, la verdad. Vale, estáis con las grabaciones de Velvet. ¿Algo que nos puedas contar de esta nueva temporada? Pues que hay unas tramas maravillosas, que vuelvo a casa con gente a la que quiero y admiro muchísimo, y que me estoy divirtiendo un montón, y que realmente nunca me he ido de Velvet, siempre he estado ahí. Vale, ¿y otros proyectos donde te vayamos a poder ver? En breve se podrá decir, tengo alguna cosilla por ahí, pero bueno, de momento Velvet y Velvet y Velvet. Pero espera, ¿no se repite ninguna pregunta? No, pero puede ser que te compre. Pero te lo has currado muchísimo entonces, ¿no? Joder, pero muchísimo. Porque hay un montón de preguntas aquí. Es como lo de las galletas de la suerte chinas, ¿no? De las pelis. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Madre mía. Pues mira, ya que estamos en un evento de relojes, ser puntual. Y buena higiene personal, también es importante. ¿También? ¿Lo doblo para otra persona? Vale. ¿Cuál es el regalo más original que has hecho nunca? Original, original. Pues no lo sé. Regalé una pata de jamón a lo loco. Bueno, eso está bien. Sí, sí, gustó mucho la verdad. Está normal. Pero gustó a la comunidad entera de amigos, no a la persona regalada que... Sí, claro. Sí. ¿En el cine palomitas o sin palomitas? Sin palomitas. Sin palomitas, siempre, sin comida. Sin comida. Yo fui acomodador de cine durante una época, cuando estaba estudiando para ser actor. Y odiaba a la gente que entraba con comida, pero no solo por las palomitas, porque la gente traía comida de su casa. Sí, eso. He llegado a ver gente con pizza y con pollos asados. ¿Ostras de esos? Vas a ver la peli o vas a cenar. Entonces, creo que me quedó ahí un poco y no comida. Vamos a ver cine. Concentrémonos y disfrutémoslo. Muchas gracias. A ti. Qué guay, ¿eh?